Hola niños, soy la profesora Carmen Camilo y les voy a presentar a sexto año básico su guía de matemática. En ella vamos a trabajar el objetivo de aprendizaje o A5, que es demostrar que comprende las fracciones y números mixtos. Primero, vamos a escribir el nombre de las siguientes fracciones. Luego, escribir a qué tipo de fracción corresponde, fracción propia, impropia, entera o mixta. Después, vamos a ubicar las siguientes fracciones en una recta numérica. Después, unir con una línea cada fracción con su fracción equivalente. Vamos a amplificar las siguientes fracciones y a simplificar también otras fracciones. Vamos a hacer suma de números mixtos. Y recta de números mixtos. Y vamos a resolver los siguientes problemas. Recuerde, anotar los datos, hacer el ejercicio y luego anotar la respuesta. Esa es la guía de aprendizaje para sexto año básico de matemática. Ahora, a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!